Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué placer volver a reencontrarnos, qué lindo, me encanta, me encanta encontrarme con ustedes. Les cuento que tenemos un programa lindísimo, para hoy se acercan las Pascuas, así que nuestro rinconcito de pastelería, Roberto Goni, ya está preparándonos un hermosísimo huevo de Pascua, te lo va a enseñar a hacer y lo vas a poder hacer en tu casa. En el rinconcito de manualidades, hoy está con nosotros Andrea González, que nos va a enseñar a hacer una hermosísima gargantilla en Crochet Bichoux. Y también va a estar la profesora María Marta Rossi, y nos va a enseñar a hacer un hermosísimo cuadro marino, para que lo puedas pintar y puedas decorar tu hogar. Así que ya empezamos con el programa, arrancamos, ¡vamos bienvenidas! Ya salió el número uno de budines dulces y salados, delicioso budín de manzana con nueces. En recetas saladas, budín de choclo con pimientos, budincitos de papa y más. Y en budines dulces, budín especiado de miel y chocolate y budín helado de limón, entre otros. Es el número uno de budines dulces y salados. Pídala en su kiosco. Bueno, y aquí estamos con el maestro Roberto Goni. Y ya que se acercan las Pascuas, como le decía la señora, que estuve mirando los precios en los negocios y están por las nubes. Convían hacerlas. Así que dije, hay que enseñar a las señoras a hacer un huevo de Pascua. Sí, sí. Así que señoras, papel y lápiz, mucha atención y te dejamos con las señoras. Muchas gracias, Norma. ¿Qué tal, señora? Bueno, mire, voy a hablar de una cosa muy fundamental. El chocolate que estoy utilizando es baño de repostería, que usted no tiene ningún inconveniente en templarlo, solamente lo derrite. Y es un tema también el derretirlo. ¿Por qué? Porque dicen que el agua no tiene que hervir y no tiene que tocar el fondo. Miren qué buena solución. Yo, el agua está caliente, pongo una plancha aquí y ahí empiezo a derretir el chocolate, ¿sí? De esa manera yo no lo voy a quemar. ¿Por qué? Porque voy a estar siempre atento. Otro consejo que siempre doy es, usted no se cubra así la mano. ¿Por qué? Porque el chocolate solamente soporta 40 grados. A 45 puede llegar. Y 40 grados nosotros lo podemos soportar bastante bien, ¿sí? Además, cuando lo retiramos del fuego, tenemos que acariciar aquí y no sentir tanto calor. ¿Sí? El calor de un plato de sopa, simplemente. De esa manera vamos a proteger muchísimo, muchísimo el chocolate, que es muy importante. Bueno, ahora le voy a mostrar cómo vamos a moldear un huevo de pascua. Aquí tengo un molde. A ver, ¿cuál era? Ah, aquí está. Ya lo había preparado en la rejilla. Aquí está. Estos moldes, normalmente usted lo limpia con alcohol. Sabe que yo no lo limpio con alcohol. Simplemente agua fría, jabón, una esponja muy suave y suficiente. ¿Por qué? Porque he comprobado, a través de los años y aparte de los alumnos en la escuela, si limpiamos con alcohol, al poco tiempo vamos a formar unos surcos. Se va a ir gastando el esmalte que tiene el molde. Muy bien. Molde seco, bien limpito. Y aquí voy a agregar el chocolate. Siempre, siempre mezclamos. Ahí está. Vamos a cargar el molde. Una parte primero. ¿Por qué? Porque tiene que hacer varias capas. Y empieza a correrlo así. Ahí. Lo va corriendo. ¿Ven? Que se cubra todo, 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 todo. Así, cada tanto le dan un golpecito para que llegue bien. Si se desbanda, se le va para todos lados, ustedes no se hagan ningún problema, porque después va a pasar una espátula. Ahora yo lo voy a hacer pasar un poco. Así. Ahí está. ¿Ven? ¿Cuál es la solución? Un cuchillo, una espátula, lo que usted tenga, hace esto. Y lo limpia. ¿Ven? Pasa aquí, lo limpia bien, bien el borde. Una vez que ya lo tiene así, lo que tiene que hacer es buscar una rejilla. Y si yo lo dejo de esta manera, se me va a juntar todo, todo el chocolate aquí. Me va a quedar muy grueso y todas estas paredes muy finas. Entonces, lo que hago es ponerlo boca abajo, así, ¿hasta cuándo? Hasta que cristalizó el chocolate. Quiere decir que se endureció, se enfrió. Y luego le van a pasar otra vuelta más, ¿sí? Que ya ahí también se pueden ayudar con una cuchara. Para desmoldar, para desmoldar es muy importante. ¿Por qué? Porque la ansiedad no carcome, nos apuramos y queremos desmoldarlo enseguida. Lo que recomiendo es, si lo va a poner en el freezer, póngalo solamente tres minutos. ¿Por qué? Porque después se le va a desmoldar. Pero cuando lo desmolda, ¿qué le va a pasar? Le va a pasar que va a transpirar. ¿Ven? Todo esto va a ser, toda burbuja, todo agua va a ser. Entonces, no conviene llevarlo tanto a la heladera o al freezer. Eso lo desmolda, pero después transpira todo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cómo lo juntamos, cómo lo pegamos. Miren, aquí yo ya tenía la plancha, aquí en la cocina, que utilicé para derretirlo. Esta misma plancha me va a ayudar para hacer este trabajo, ¿ven? Lo derrito, lo junto ahí. Y así, vengo para este lado, ya conseguí esto, lo compro en un cotillón. Estos soportes, esas bases, que realmente queda espectacular. Porque ahí nomás ya lo pueden decorar. ¿El guante por qué es? ¿Sabe por qué? Porque vamos a suponer que yo toqué algo mal. Me ensucié la mano, me ensucié todo con chocolate. Entonces, hago esto, ¿ven? De esa manera. Entonces, puedo seguir tocando el chocolate y decorando. Ahora voy a llenar el cartucho con un poco de chocolate y vamos a mostrar cómo lo voy a pegar. Vamos a cortar aquí. Ahí está. Aquí lo tengo. Aquí ya había pegado algunos. Esto simplemente es chocolate blanco con un poco de colorante. ¿Sí? El colorante, usted puede utilizar en su casa tranquilamente el colorante que utilizamos para decorar las tortas. ¿Sí? El vegetal comestible. También viene el colorante especial para chocolate, pero no hay problema que utilice el otro. Lo hice con chocolate blanco, lo expando, le doy color, espero que tome cuerpo y ahí voy marcando. ¿Sí? Muy bien. Para pegar, yo simplemente hice esto. Volqué chocolate aquí. Así. Busqué algunos. Ahí. Pueden ir colocando así. También puede tomar esto, romperlo un poco para que quede, que tenga mucho más movimiento. ¿Ven? Toda esta parte. ¿Sí? Una cosa que me olvidaba recién, que quizás Norma ahora me lo diga. El relleno. El relleno. El famoso relleno que esperan los chicos, ¿no es cierto, señora? Que los chicos... Claro. Una vez que lo tenemos así, ya ahí podemos poner confite, algún juguetito, cosa que le gusta a los chicos. Ah, los chicos. Sí, que es lo que están esperando. Exactamente. Eso es lo que esperan. Y estos pedacitos de chocolate, ¿vos también los haces? Sí, sí. Eso lo extendemos sobre una plancha de silicona o acetato, que son los plásticos. Teñimos un poquito, lo extendemos bien y cuando tomo cuerpo, vamos cortando. ¿Y cómo se hace para que el chocolate sea blanco? El chocolate blanco. Utilizamos solamente el baño de cobertura blanca. Ajá. Exactamente. Y esta pintura es una pintura de... Es una pintura. En este caso es especial. Pero, lo que le decía la señora, que podemos utilizar el colorante ese que usamos para las tortas. Perfecto. Que tranquilamente en pasta viene muy bien. Perfecto. Queda bien. Bárbaro. Bueno, lindísimo. Así que van a pasar unas pascuas con buenos huevos de pascua para la familia. Y económicos hechos en casa. Y económicos porque están caros. Bueno, señoras, realmente, gracias, Roberto. Muy lindo el trabajo. Ahora las invito a que vayamos con Andrea González, que nos va a hacer crochet bijou. Ya está en todos los kioscos el número 2 de Crochet Bijou, con originales propuestas muy fáciles de realizar. Lindísimo collar con cuentas de fantasía, gargantilla en coral, finísimo collar negro con diseño de flores y muchas ideas más. Y como novedad, especial para tejer con mini telar tubular. Es el número 2 de Crochet Bijou. Para animarse a tejer y estar a la moda. ¡No se la pierda! Hola, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida al programa. Muy bienvenida. Vas a hacer algo que las señoras nos están pidiendo muchísimo, que es Crochet Bijou. Realmente has traído un accesorio lindísimo, me encanta, muy divertido, fácil de hacer. Fácil para principiantes, como para que lo tejan en una tarde y lo puedan lucir al fin de semana. Me encanta. Sí. Bueno, te dejo con las señoras, así pueden aprender a hacerlo. Gracias. Bueno, como ya hablamos con Norma, se trata de un collar fácil de hacer para principiantes. Vamos a comenzar con el paso a paso. En este caso estoy tejiendo con hilados hobby de cisne, pero la muestra y el paso a paso se los voy a hacer con un hilado más grueso para que me puedan seguir. Tejemos una cadenita que va a ser el largo del collar en total. Todas cadenitas. Cuando llegamos al final del largo deseado, vamos a hacer un punto mota. El punto mota consiste en hacer varetas que pican en la misma cadena y cierran todas juntas. En este caso van a ser cuatro. Entonces, hacemos una lazada, picamos, sacamos, sacamos dos lazadas solamente y las dejamos en suspenso en la aguja. Volvemos a hacer otra lazada, volvemos a picar en el mismo lugar. Esta es la tercera y vamos por la cuarta. Sacamos todas las lazadas juntas para formar el punto mota. Este punto va a servir de base para después enganchar las arandelas que van a ser de traba para el collar, que después les voy a mostrar. Ahora lo que hacemos es tejer en medio punto, tejer en medio punto hasta la mitad de la cadena. Vamos a volver para atrás. Entonces tejemos en medio punto. Yo le voy a hacer una muestra sencilla. Cuando llegamos a la mitad, lo que vamos a hacer es una base para poder apoyar las flores con arandelas, las perlas, las piedras, las piedritas de madera, lo que quieran apoyar. Una base en forma de triángulo. Para dar la altura a esta base, hacemos el medio punto. Una altura más sería una media vareta. Tejemos la media vareta, consisten en hacer la lazada, sacar los tres puntos juntos. Hacemos una vareta simple, que es, hacemos la lazada, sacamos dos, volvemos a sacar otras dos. Para seguir dándole altura, hacemos una vareta doble, que son dos lazadas, sacamos, sacamos dos, volvemos a sacar otras dos y volvemos a sacar la última. De esta forma se va formando una diagonal. Esta va a ser la base para apoyar las flores o lo que le quieran poner. Yo les voy a mostrar en un paso más adelantado. Acá tenemos el punto mota, que es donde vamos a apoyar las arandelas, la base donde vamos a apoyar las flores. Y cuando vamos a apoyar el final, al final de la cadenita, vamos a tejer unas arandelas, o acá les traje dos medidas, una la vamos a usar para las flores y esta nos va a servir de traba. Tejemos la arandela. Ahí está, toda con medio punto. Ahí está. Toda la arandela va tejida en medio punto. Ahí está, hacemos un poquito más. Voy a ir más despacio para que me puedan seguir. Ahí está. Cuando llegamos al final de la arandela, ahí cerramos el trabajo. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo se hace la flor. La flor en este caso yo se la voy a hacer con el hilado que ya hemos visto en el trabajo terminado. Es un hilado mucho más fino. La flor se trata de hacerla de lo siguiente. Es una arandela forrada en medio punto. De esta arandela hacemos seis arcos que son de tres cadenitas. En este caso cambié de color, pero si quieren lo pueden hacer con el mismo. Les voy a mostrar cómo se hace un pétalo. Acá me queda el último arquito y el pétalo se hace de la siguiente forma. Hacemos un medio punto. Hacemos un punto vareta. El punto vareta era sacar la lazada. Sacar dos y volver a sacar los otros dos. Hacemos ahora una vareta doble para seguir dándole altura. Una vareta doble es sacamos primero dos, después las otras dos lazaditas. Ahí y las últimas. Hacemos otra para que quede de igual forma. Y ahora bajamos. Ahora le damos la bajada haciendo una vareta simple y otro medio punto. En este caso la flor tiene seis pétalos. La pueden hacer de cinco, del modo que ustedes quieran. Y la cierran con un punto corrido. Yo les paso a mostrar acá una base. En este caso es gris. La pueden hacer como quieran. Si usan un hilado de algodón, queda un collar rústico. Si usan un hilado que tiene brillo o lures, puede ser para fiestas. Eso a gusto de ustedes. Y bueno, yo le puse florcitas. Le puse hojas. Y estas son las arandelas de que yo le hablaba. Arandelas con un lazo. Que van a ir cocidas en el punto mota. Esto vamos a usarlo de traba. Como está en el terminado, pasamos, en este caso, cuatro arandelitas. Pero bueno, en la base, la cantidad de flores es a gusto. Pueden ir seis, siete, ocho flores. Las que más le gusten. Así que bueno. Y el hilado, Norma, como les decía, podemos elegir. El hilado es bien finito para que no sea un accesorio pesado. Sí, 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 para que se luzca. Pero bueno, si uno, la prenda que tenga, si es más rústica, puede ser hilado de algodón. Si es con brillo, puede ser para una fiesta. También con lures, ¿no es cierto? Sí, con lures, sí, sí, sí. Quedaría muy lindo también. Esto es algo básico como para que lo puedan lucir el fin de semana. Ya después, a medida de los programas, a medida que vayamos avanzando, para las señoras que nos piden. Vas a ir enseñando cosas con piedras y demás, ¿verdad? Sí, 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 cosas más avanzadas. Hay muchísimo para hacer en accesorios. Mucho, mucho, mucha variedad de material. Y aprovecho también a decirle a las señoras que ya tenemos en los kioscos nuestra revista de Crochet Bichoux con unos proyectos preciosos. Sí. No se la pierdan porque se está agotando. Les digo que apúrense. Andrea, realmente muy lindo. Me encantó. Bueno, gracias, Norma. Y bueno, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y ahora seguimos con María Marta Rossi y un bellísimo cuadro de paisaje marino. Ya salió el número uno de pintura sobre tela nueva colección 2012. Con espectacular dúo de rosas, diseños de flores, frutas, still life y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico y moldes a tamaño natural. Y gratis el suplemento especial de paisajes realistas con los mejores diseños para pintar y viajar. Pintura sobre tela número uno colección 2012. Se agota. Hola, María Marta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Muy bien. Bárbaro, muy bien. Veo que trajiste un lindísimo cuadro paisaje marino. Sí, sí, un faro. Me gustan mucho los faros, así que me gusta pintarlos. ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta el mar. A mí también, me encanta. Así que, señoras, presten atención porque usted también puede hacerlo siguiendo los pasos de María Marta. ¿No es cierto? Así es. Tal cual. Te dejo con la señora. Gracias. Bueno, vamos a empezar pintando un poco el cielo. En este caso, este cuadro está pintado con óleos. Yo aquí tengo varios colores de óleo en la paleta y voy a comenzar a preparar un celeste con el cual voy a darle los primeros toques a mi cielo. Tienen que tener en cuenta siempre que el óleo tarda mucho tiempo en secar. Esa es una de las maravillas que tiene el óleo. Entonces, podemos utilizar un pincel bastante grande. Podemos trabajar, siempre comenzamos desde arriba a generar el color. Y vamos a ir intercalando un poco de blanco. En el caso particular de mi cuadro, ustedes van a ver que es un cielo un poco grisáceo, como que está acercándose una tormenta a este acantilado donde está el faro. Una vez que van a ir colocando el blanco, van a tener que tratar de generar, como se ve en un paso más adelantado que aquí tengo, miren, ustedes van a ver que aquí tengo un poco de blanco, un poco de oscuro. Para resaltar los tonos, tienen que tener en cuenta eso. Si ustedes quieren dejar algunas nubes en particular, la mejor manera que se vean más blancas es pegarle la sombra seguida siempre al tono de luz. Recuerden eso. En este caso voy, ya tengo un poquito más adelantado los pasos, porque si no, no llegamos. Y quiero, aunque sea, darles los tips fundamentales. Miren, aquí tengo el mar. Siempre, siempre la línea del horizonte, que es lo que va a tener mayor profundidad, es lo que va a estar más oscuro. Recuerden estos detalles. Para dar profundidad, voy siempre con los tonos oscuros. Aquí voy a pasar a trabajar un poquito lo que van a ser las olas. Tenemos un mar que está bastante fuerte, entonces cargo, en este caso, una buena carga de óleo blanco y comienzo a generar lo que serían las olas. Al colocar bastante materia, es decir, al colocar bastante óleo sobre la superficie, ustedes van a ir logrando esas crestas de las olas cuando se va acercando hacia la orilla. Así van a ir repitiendo. Recuerden también que las olas en los acantilados, sobre las rocas, golpean. Para eso yo utilizo lo que llamamos un pincel abanico. El pincel abanico hay de distintos tamaños y ustedes van a buscar el que les resulte más cómodo. Si el cuadro es muy grande, van a utilizar un pincel más grande. Entonces, cargan el pincel y van a hacer lo que llamamos la técnica de pincel seco. Es decir, que van a ir ponceando con el pincel totalmente seco, van a cargar la pintura y van a ir ponceando sobre la roca para que comience a parecer que allí está rompiendo la espuma de la ola cuando llega. Siempre recuerden que cuando comienzan a trabajar con óleo, van a esperar un poquito a que seque para ir agregando más cantidad de materia. Aquí tengo adelantado un poco lo que sería el acantilado. Miren lo que voy a hacer. Voy a limpiar un poquito uno de mis pinceles. Es un pincel de cerda. Y voy a hacer lo que llamamos también la técnica de ponceado para ir generando la oscuridad. Y con el mismo pincel de filo voy a ir generando la estructura, ¿ven? De lo que sería el acantilado. Me ayudo, lo que tiene de maravilloso el óleo, que podemos ir trabajando con tranquilidad porque tenemos tiempo para ese secado. Me ayudo con otro color y voy a ir esfumando. Aquí tengo otro siena y comienzo a poncear. ¿Qué es lo que genera este ponceo? Es generar esa especie de textura que tienen las rocas. Así voy a ir separando cada uno de los sectores, ¿sí? Recuerden que si desean y necesitan esfumar, con el mismo pincel o con otro pincel limpio pueden hacerlo. Y si no, utilizan estos pinceles que son el pincel mop. Con este tipo de pincel van a poder lograr el esfumado. Aquí tengo un poco de siena natural, que es uno de los colores más claros que tengo en las rocas. Y voy a ir ponceando. Así tienen que continuar cada uno de los distintos sectores del acantilado. Van a tener zonas de más oscuridad y zonas de más luz. Con un color piel voy a ir haciendo lo que sería la arena. Y también, una vez que seca, voy, como les mostré antes, a acercar la ola. Acá les traje un pasito más terminado. Mejor dicho, un primer plano para que vean cómo trabajo lo que sería el faro. En el caso del faro, siempre doy un poquito de oscuridad. Preparo en mi paleta un tono más oscuro con el rojo de la base que di. Y con eso le voy a dar volumen al techo. Lo bueno del óleo es eso. La maravilla del óleo es que nos da tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para retocar, volver. Y los esfumados, qué lindos que quedan. Y los esfumados quedan muy claros, muy sutiles. Muy sutiles. Lo mismo vamos a hacer en esto. Y en el caso de lo que sería, vamos a cambiar de pincel para no manchar. En el caso de lo que sería puntualmente el faro, siempre para dar esa sensación de volumen que tiene que tener el edificio, no es cierto, y de sombra, coloco la sombra pegada y la voy a ir esfumando. Y lo importante es eso, que se vayan ayudando con el pincel mínimo, pequeños pinceles para cada una de las áreas que tienen. Claro, claro. Son pinceles chicos en general. Y depende del espacio que vayamos a usar. Que tengas que pintarnos. Claro, sí, a veces el pincel chico da un poquito más de seguridad, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí, sí. Queda precioso. Muy lindo. ¿Podemos mostrar el que terminaste recién? ¿Así lo podemos? Sí, sí, cómo no. Ahí está, lindísimo. Con este más o menos. Y pueden ir retocando siempre, tienen que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Que quieren más luz, esperan que se seque un poco y... Claro, después se retoca. Claro. Muy, muy bonito. Bueno, muchísimas gracias María Marta. Gracias a ustedes. Y a ustedes las invito a ir a un pequeño corte, brevísimo, y enseguida volvemos. El Mundo del Artesano. Todo lo que necesitas para fabricar un mundo de artesanías con los mejores insumos para tus creaciones. Dictamos clases de todo tipo de arte. Consulta los horarios en nuestras dos sucursales. Distribución exclusiva de la línea EMA Creaciones. El Mundo del Artesano. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Colección Otoño-Invierno 2012. Las mejores ideas para vestir y abrigar a los más chiquitos. Hermoso jumper con aplicación de flores. Además, conjunto muy calentito de chaleco y gorro, remera con lazo y mucho más. Es el número uno de Ajuar del Bebé Otoño-Invierno 2012. Para tejer a dos agujas, regalar y sorprender. No se la pierda. Ya está en todos los kioscos el número dos de Arrollados Salados y Dulces. Riquísimo Arrollado de Berenjena La Provenzal. También crepes arrollados de jamón, tomate y muzarella. La entrada de Arrollado a la Rusa, pionolo con crema helada y berengue suizo y mucho más. Todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso. Es el número dos de Arrollados Salados y Dulces. No se la pierda. Ya salió el número uno Polar Niños Colección 2012. Exclusivos diseños para todas las edades, abrigos y equipos de última moda. Delicado buzo rosa con capucha, campera combinada para varón, sacón con pompones y más. Todos los diseños con moldes a tamaño natural y progresión detalles. Es el número uno de Polar Niños Colección 2012. No se la pierda. Y bueno, hemos terminado ya nuestro programa. Finalizamos por el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por comunicarse con nosotros a través de Facebook. Y yo las espero el día de mañana, como todos los días, si Dios quiere, a la misma hora. Muchísimas gracias. Las espero mañana. Disfruten del día, eso sí. Chao. Las quiero mucho. Chao. Hasta mañana. Nacho. No. No. Gracias por ver el video.